Bienvenidos a nuestro programa de debate diario aquí en K30 Televisión. Hoy es miércoles 19 de septiembre y esta noche hoy nos vamos a centrar en temas que afectan directamente a los ciudadanos de Cáceres. Vamos a hablar del recibo del agua y es que dentro de muy poquito tiempo los ciudadanos van a recibir en sus casas una factura, pero con una subida más, un importe más. Nos estamos refiriendo al impuesto de la Junta de Extremadura denominado Canon de Saneamiento. Vamos a intentar averiguar qué es este nuevo Canon y cuánto nos va a costar, cuánto vamos a tener más que pagar. También vamos a hacer un balance de cómo ha sido el turismo en estos meses de verano aquí en nuestra ciudad de Cáceres. Y vamos a terminar analizando la situación del comercio y es que la crisis está haciendo media en un sector de vital importancia para nuestra ciudad. Vamos a intentar averiguar qué fórmulas hay que se puedan establecer para mejorarlo y para incentivarlo. Bien, pues estos son los temas que les hemos preparado para el debate de análisis de esta noche y ahora a continuación, como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy se encuentra con nosotros en nuestro plató de K30 Carmen Heras, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres y presidenta del Partido Socialista en Extremadura. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Además, hace tiempo que no te teníamos. Es verdad, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y también nos acompaña Manolo Cruz, concejal de Izquierda Unida, también en el Ayuntamiento de Cáceres. Hola, buenas noches. Gracias, Manolo, por estar aquí. Bien, pues nada, íbamos a tener a alguien del equipo de gobierno, pero bueno, dicen que no han podido asistir. La verdad, bueno, es una pena porque la verdad es que vamos a tocar temas muy importantes que la verdad es que los ciudadanos necesitan respuestas. Así que bueno, nosotros mantenemos nuestro esquema de trabajo, vamos a seguir con los temas que teníamos previstos y vamos a intentar aclarar en algo lo que podamos estos temas que hemos, estos asuntos que hemos especificado. Bien, pues comenzamos ya y vamos a hablar de esa subida del agua. Comentábamos que dentro de muy poquito tiempo los ciudadanos vamos a recibir ya otra mala noticia, una subida más. Ese canon de saneamiento que además no solamente va a ser en Cáceres, sino también en toda Extremadura. Me gustaría saber un poco, porque la gente ahora me gusta un poco despistada, cómo surge este canon de saneamiento y por qué tenemos que pagarlo nosotros. A ver, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros? No lo tengo tan claro, pero cómo surge, sí, surge como un impuesto más de la Junta de Extremadura, que no sabe nada más que subir impuestos indirectos en vez de atacar los impuestos directos, que son aquellos que pueden absorber la fórmula de que pague más el que más tiene. Como vamos a los impuestos indirectos y es al consumo del agua, este impuesto en concreto va al consumo del agua y claro, al subirle, al establecer un canon para toda Extremadura, pues todos los municipios de Extremadura se convierten automáticamente en una subida, sus ciudadanos tienen que sufrir una subida inmediata. En el momento que entra en vigor, pues tanto para Cáceres como para el resto de ayuntamientos, hay una subida que repercute justamente en el consumo del agua. Tanto para la familia que no tiene prestaciones como para la que tiene. Por eso, este tipo de impuestos son injustos. En los impuestos directos puedes cargar la carga fiscal sobre los ingresos que tiene. Entonces, una familia que tuviera más, pagaría más. En este caso, no. Va a pagar porque aquí, por ejemplo, en Cáceres tenemos una de las propuestas que le hicimos, tanto por parte del Partido Socialista como de Izquierda Unida, es que en esos tramos disuasorios de consumo el índice fuera superior para que pagara más el que más consume. Sin embargo, no conseguimos porque hay un índice que prácticamente es insignificante. Y el que está gastando 400 o 500 metros cúbicos de agua en Cáceres, paga prácticamente al mismo precio que el que está consumiendo 20 metros cúbicos al mes. Entonces, esas diferencias, con esas consecuencias, claro, habrá ayuntamientos que tengan la tarifa más progresiva, pero el ayuntamiento de Cáceres no puede decir que está contando ahí con una tarifa progresiva y que este impuesto penalice más al que más consume. O sea, un poquito para que nos enteremos, hace cinco o seis meses, precisamente, tuvimos ya la primera gran subida, que más o menos era un incremento del 50%. Ahora se incrementa otro tanto con este canon de saneamiento. Más o menos, ¿con qué sorpresas nos podemos encontrar todos nosotros en estos recibos? ¿Cuánto vamos a tener que pagar más sumando unas cosas u otras? Porque son como dos subidas acumuladas, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende, vamos, Manolo lo ha dicho muy bien, ¿no? A mí lo que me sorprende es la falta de reflejos de la alcaldesa y del gobierno municipal, que siendo como son del propio partido y además, aparentemente, llevándose muy bien con Monago, parece que no estaba enterada, ¿no? Porque cuando nos hemos esta mañana desayunado con la noticia de que la alcaldesa hace alegaciones, como si fuera un ciudadano cualquiera, a algo que está ya en vigor y que prácticamente los recibos estoy casi segura de que están ya hechos, ¿no? A lo que nosotros llamamos el canon Monago. Monago, cuando llega al gobierno de la Junta, yo creo que él no era suficientemente consciente de cómo estaba la situación económica a nivel de toda España y siguió al pie de la letra lo que se le decía por parte de Montoro, etc., ¿no? En el sentido de hacer muchos recortes, pero no aumentar los ingresos. Esta es una tasa que, dentro de las tasas posibles que él podía poner, era una más o es una más. Es verdad que la defiende muy bien diciendo que es para construir infraestructuras hidráulicas, ¿no? Hidráulicas, claro. Pero yo creo que es una forma de hablar, ¿no? Porque realmente en el caso de Cáceres, que hay temas pendientes, como es el portaje, la terminación de la presa de portaje, que depende directamente del gobierno central y sobre lo que el gobierno regional podía hacer algo al respecto y, sobre todo, lo que es la depuradora, la depuradora de Cáceres, que es algo que en la otra legislatura quedó prácticamente hablado y concordado, ¿no? Y que, sin embargo, ahora nadie quiere sacar a hablar de lo mismo, ¿no? O hablar de ello, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que la alcaldesa haga alegaciones, repito, a algo que ha puesto en marcha su propio partido, su propio gobierno regional y no hayan hablado antes, porque, claro, lo mismo Cáceres que Badajoz son dos ciudades donde va a subir bastante el precio del agua y, desde luego, pues se han encontrado con ello exactamente igual que otro pueblo cualquiera, ¿no? En el caso de Cáceres se acumula sobre lo que ya pagábamos antes. Lo que pagábamos antes tiene una explicación que es... La nueva concesionaria, ¿no? Porque es verdad que en principio parecía que solamente era por aliviar de alguna manera el canon de los 37 millones de euros que había tenido que pagar la nueva concesionaria, pero no es eso, son las mejoras que esa nueva concesionaria hace sobre el servicio del agua de Cáceres. Pero, claro, si encima viene el canon de Monago, que no trae consigo debajo del brazo ningún tipo de mejora a la ciudad, que además la Junta aquí en la ciudad, vuelvo a repetir, no está invirtiendo nada, pues, hombre, a mí me parece que la alcaldesa ha estado muy lenta de reflejos, tuvo esto que hablarlo políticamente antes, porque, claro, hace alegaciones, pero las propias alegaciones que hace parecen demostrar que no tiene demasiada esperanza, ¿no?, de que le van a hacer caso a ninguno, porque las propias alegaciones dicen en el caso de que no nos quiten la tasa, que no se la van a quitar, yo creo, ¿no?, ¿qué repercuta en la ciudad? Eso se negocia políticamente antes si tú tienes peso político. Además, tengo entendido que también dentro de poco va a haber otra subida, que es respecto, precisamente, también a la tasa de la basura. Dentro del plan de ajuste municipal también está la tasa de la basura, que es un euro que se va a incluir dentro también del recibo del agua. Bueno, sí, es que ellos, el gobierno actual, tiene el planteamiento de que el dinero hay que sacarlo, como dice Manolo, de las clases medias-bascas. O sea, no le he escuchado ningún tipo de propuesta que, de alguna manera, vaya al que más tiene, ¿no?, nada más que llegó a la alcaldía, a este gobierno municipal, lo primero que hicieron fue quitar los impuestos que tenían los dueños de los locales, ¿no?, a fin de cuentas, diciendo que es que iban a ayudar al pequeño comercio. La práctica se demostró que no era el pequeño comercio a quien ayudaba porque la mayoría de los locales eran arrendados, ¿no?, a quien le estaban quitando el impuesto era al dueño del local, ¿no?, que suele ser, pues, gente que tiene para eso, para tener locales, etcétera, por lo tanto, está correspondiendo a un tipo determinado de población y no al usuario normal, como puede ser el que tiene que utilizar el agua. Nosotros tenemos, además, un problema añadido y es que no llueve, yo espero que llueva pronto, porque está muy bajo el pantano, está muy bajo, muy bajo, y la concejala dice que no pasa nada. Bueno, yo en mi época pasaban cosas, cuando estaba un 30% pasaban cosas, y cuando estaba tan bajo inmediatamente se tomaban decisiones como abrir las compuertas, etcétera, etcétera. Ahora no se hace nada, ¿no? Yo, por el bien de todos, pido que llueva. Esto, Manolo, es un tema preocupante, muy preocupante en la sequía, porque exactamente no llueve, ¿no? Pero ese es un problema añadido. Añadido, añadido, añadido. Y no depende de la política. No, 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 por eso digo que yo pido que llueva. No quisiera que no tuviéramos ese problema añadido, no lo quiero, no lo quiero, claro que no. Sí, tú comentas también que van a subir el canon en la basura y supuestamente van a subir, y están subiendo, porque han subido las escuelas deportivas, están subiendo todo, todo. Y ahora los cabellones deportivos también. Están intentando, a través de las tasas o del precio público de los servicios que pague el ciudadano los servicios, la totalidad del coste, el 100% del coste de los servicios lo va a tener que pagar el ciudadano. Y entonces, claro, la función que tienen las administraciones ya no tiene ningún sentido, sería mejor no elegir ninguna corporación porque ¿para qué sirve? Resulta que todos los servicios están concesionados. Y los que no están concesionados, le estamos pidiendo la totalidad del coste del servicio a los ciudadanos, pues mire, váyanse ustedes para casa porque ustedes no están cumpliendo ninguna función de cara al ciudadano. El agua, por ejemplo, cuando tengamos el enlace de portaje, que venga ya el agua de allí, va a haber otra subida. Va a haber necesariamente otra subida. Es verdad que ha dicho Carmen que, bueno, que no tiene que ser así tampoco. Si este dinero que recaudara la Junta de la Ciudad de Cáceres valiera para hacer obras hidráulicas en beneficio de Cáceres, todavía se podría entender que haga una contribución la ciudad de Cáceres a los costes de esas obras necesarias para asegurar que esta ciudad tenga el abastecimiento de agua asegurado que no lo tiene asegurado. Porque ahora mismo, este año, es verdad que en el momento que baja el nivel o una de dos, o le tienes que prohibir a Iberdrola que tire agua del pantano o... No, y a los usuarios normales que no nos la vemos. Y a los usuarios le tienes que hacer una campaña. Yo no quiero asustar a nadie. Le tienes que hacer una campaña también para que no vayan tirando agua. Hasta ahora, el grupo de gobierno no ha tomado ninguna medida porque, bueno, puede llover. Efectivamente, lo que hace en esta región nuestra es que en los otoños suele llover. Pero no quiere decir que llueva lo suficiente para llenar los pantanos porque están muy bajos. Claro, porque a mí mismo el tema del portaje está paralizado. Claro, eso cuando... Que sea una de las soluciones, lógicamente, para tener una de estas sequías. Claro, cuando terminó la legislatura anterior, la legislatura anterior, prácticamente quedaban una parte técnica. Había sido muy complicado el proyecto técnico, más complicado de lo que se pensaba al principio. Y tuvieron determinados parones, unas veces por la empresa y otras veces por la forma de solucionar el problema técnico. Pero prácticamente estaba terminado. Entonces, no sabemos por qué eso ha tenido un parón completo. Igual que las depuradoras, el compromiso de la Junta de Extremadura con el gobierno central, era que una serie de depuradoras para la región se iban a empezar a hacer. Y de hecho hubo un presupuesto, o sea, había presupuesto dentro de los presupuestos generales. Eso también ha desaparecido. Ha desaparecido. Entonces, a mí me sorprende, repito, la falta de agilidad del gobierno municipal. Lo digo en la alcaldesa, pero se le podía decir a la concejada o al concejal correspondiente. La falta de agilidad, porque son temas muy serios, son temas además muy sensibles. Y es verdad que un gobierno de derechas, evidentemente, no puede hacer lo que un gobierno de izquierdas, que es una de las grandes falacias que hemos vivido en estas pasadas elecciones. Yo no me extraña demasiado, Manolo, lo que está pasando, porque realmente el que se ha confundido yo creo que es el que pensó que el gobierno de derechas iba a hacer lo que el gobierno de izquierdas. No es verdad. El gobierno de derechas no cree en el Estado, no cree que el Estado tenga que de alguna forma estar detrás del ciudadano apoyando en aquellos momentos más importantes o más complicados o en aquellos servicios que entendemos fundamentales, y se está demostrando. Yo cuando el concejal, yo ayer pregunté al concejal de deportes que qué pasaba con las escuelas municipales, no lo quiere contar, es un tema que le incomoda, pero lo cierto es que lo que antes se hacía gratis, que yo tampoco digo que el gratis total sea siempre bueno, pero claro, lo que no puede ser bueno es que todo le cueste al ciudadano. Y el tema del agua y el tema de los servicios de agua es un tema bastante serio, porque es verdad que es un servicio fundamental. ¿Qué sabemos de las exenciones? ¿Qué personas no se van a ver afectadas por esta subida del cano? Nadie. Yo lo que tengo entendido con la gente que lo ha pedido… Por los parados, ¿no? Sí, pero yo con la gente que lo… Vamos, yo digo la subida que se ha hecho desde el propio ayuntamiento. A mí me han parado por la calle determinadas personas que efectivamente han cumplido eso que dijo el gobierno que tenían que hacer, rellenar un impreso, diciendo lo que cobraban, diciendo que estaban en paro, que tenían X de familia y tal y cual, y que al final nos han estado mareando del servicio del Instituto Municipal de Asuntos Sociales al Ayuntamiento y del Ayuntamiento del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, y al final no han tenido ningún tipo de… Por lo menos es lo que a mí me han dicho. O sea, por ahora no hay ningún tipo de ayuda, ¿no? De reducción. Y lo que ha dicho el propio gobierno cuando le hemos preguntado es que no ha habido gente, pero sí que hay gente, porque ya repito, yo ahora mismo tengo en mente dos personas que han hecho todo lo posible para tener una exención y realmente no han encontrado ningún tipo de respuesta en ese sentido. Al menos es lo que a mí me han dicho. Hombre, tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo cuando se cambió y se modificó la ordenanza de la tasa del agua, que claro, se introducía una fórmula que tampoco, que yo creo que al final la aceptaron a regañadientes, ¿no? Y era atender a aquellas personas que no pudieran, que tuvieran dificultades, que los ingresos fueran mínimos y tal. Y lo único que dijeron y pusieron en esa modificación es que pasarían al IMAS. El IMAS prácticamente no ha hecho nada, porque lo que hacen es jugar además con las personas que tienen necesidad, ¿no? Y mandarlas de un lugar a otro para no resolverles el problema. Y le dan ayudas, pero son las ayudas sociales que ya le daban antes. O sea, no hay nada nuevo. Las ayudas de primera no se sacan y no tienen que ver nada con eso. No se extiende, o sea, no se implementan ningún tipo de ayuda nueva. Mira, ayer mismo, eso que dice Manolo, lo hacen muy bien, yo tengo que reconocer que lo hacen muy bien, porque venden el tema como que efectivamente cada uno va a pagar en función de lo que gana o de lo que tiene, ¿no? Y claro, al final, pues, ¿qué ocurre? Que en la práctica, el que no puede, no puede. Y al final no opta, ¿no? Yo, por ejemplo, los campamentos urbanos que ha habido durante los meses de julio y de agosto, por poner un ejemplo parecido, que no es tan importante como esto del agua, pero sí, es verdad que a veces las familias, cuando los niños dejan de ir al colegio, ¿qué hacen con los niños? Entonces, bueno, pues, se van a este campamento urbano que dura 20 días. Bueno, cuando ayer el concejal nos leyó lo que realmente había ocurrido, la mayoría de la gente ha pagado el 100%. La mayoría de la gente ha pagado el 100%, sobre todo en las primeras quincenas. Han pagado el 100%. Con lo cual, es verdad que ha habido un porcentaje pequeño, que a lo mejor se le ha hecho una sanción del 70%, pero es un porcentaje pequeño. O sea, es un poco como el pretexto para poder decir, subimos, sin tener mayor problema de conciencia. ¿Y los perceptores de pensiones no contributivas, que se supone que también van a estar exentos de este canon? Pues no lo sabemos. ¿Sabemos algo todavía? Yo es la primera noticia que tengo, que los que cobren la pensión no contributiva... Por lo menos, los datos que tengo más o menos son parados de larga duración y perceptores de pensiones no contributivas... Al canon regional, me refiero. O sea, que no va a cobrar el canon a aquellas personas que están cobrando la pensión no contributiva. No afectará exactamente a las personas. Y a los parados. Y a los parados de larga duración. ¿Habrá que esperar? Eso, según los datos que tengo, que como tú dices, Carmen, habrá que esperar. Sí, pero si eso es una fórmula que ya sale de la Asamblea de Extremadura y del Gobierno de Extremadura, lo lógico es que se tenga que cumplir, porque será una norma de obligado cumplimiento... Claro, para ver si efectivamente eso se cumple. Este canon entró en vigor el pasado 29 de junio. Es complicado saber quiénes son. Vamos, se puede saber, pero tú imagínate la posición fluctuante de una persona que ahora esté trabajando y lo den de paro. Entonces, en lo que maneje cuando se haga el recibo, a lo mejor aparece, que es lo que le ha pasado un poco con el medicamento, con los medicamentos, cuando se han empezado a cobrar, que a veces llegaba gente que en principio estaba trabajando pero que luego se había jubilado, o personas que tal, que a lo mejor eso no tenían el paro y luego sí que empiezan a cobrar el paro y ahí siempre hay desajustes. Pero yo digo que hay que ser prudentes, habrá que esperar, claro. ¿Queréis añadir alguna cosa más antes de pasar al siguiente tema? Vamos a hablar de turismo. Pasamos al siguiente tema. Bien, pues vamos a hablar, vamos a hacer un balance, vamos a hablar de turismo. Vamos a intentar averiguar qué ha pasado en estos meses de verano aquí en la ciudad de Cáceres y es que el turismo ha disminuido en 20.000 visitantes. Este tema, pues la verdad es que es preocupante para uno de los sectores también que dan vida a nuestra ciudad, ¿no, Carmen? A mí me parece muy preocupante porque realmente la locomotora de Cáceres es el turismo y la cultura, el turismo apoyado en la cultura, el turismo apoyado en que somos una ciudad patrimonio, tenemos un casco histórico muy importante, etc. Entonces, es verdad que ha hecho calor, es verdad que hay crisis, pero es verdad que la gente se ha movido. Yo veo que las personas se han movido más o menos a más sitios o menos sitios y entonces que Cáceres haya caído tanto a mí me ha parecido preocupante, ¿no? Sobre todo porque no escucho yo al concejal correspondiente, ni siquiera a la Junta, tomar decisiones al respecto con relación al turismo, ¿no? Al contrario, escucho a muchas personas que trabajan para la Junta en estos temas, que están desilusionados, que no parece que tengan demasiado interés, que no hay ningún tipo de revulsivo de nada, que se dejan las cosas. La oficina de turismo regional, que hubo una especie de entente para intentar juntar las oficinas municipales y regionales. Ya fue en nuestra época, después no se hizo por el tema del personal, ahora también lo ha vendido el concejal de turismo, al final tampoco se ha hecho. Sabéis que en algunos casos ha llegado el turista y se encuentra cerrada la oficina. Como en el día de Extremadura, que ha habido muchísimas quejas de que porque, claro, no es un día tan importante como que está la oficina cerrada. Eso es mala visión, eso yo creo que es una mala impresión para cualquiera y yo creo que el boca a boca funciona muchísimo. En Extremadura es boca a boca, yo creo que es uno de los elementos más importantes para conseguir turismo. A mí me preocupa. Además es que son 20.000 visitantes menos. Julio, agosto, falta septiembre, falta contabilizada septiembre. El equipo de gobierno confía en que los datos un poco mejoren este mes, pero bueno, la caída es lo que es, los datos son los que son. Además, es la primera vez que agosto se salda con un saldo tan negativo de visitantes. El sector del turismo es un sector muy competitivo, porque claro, aquí en Extremadura, por ejemplo, el turista que decida visitar Extremadura pues tiene la parte norte de Cáceres, ubicada en Plasencia prácticamente, porque es la ciudad más importante de todo el norte de Cáceres, y luego tiene también la zona de Mérida, que también en el momento que no estés al día, y estés de alguna forma sobre el tema, las corporaciones y los gobiernos locales, pues claro, el turismo empieza a perder motivación. Yo me imagino a cualquier visitante que venga y llegue a Cáceres y se encuentre. La oficina de turismo cerrada. La torre no se cual cerrada, la otra torre no se cual. Entonces dice, bueno, y aquí qué es lo que hago yo, me largo de aquí porque el calorazo que hace en los meses de julio, no hay nada que hacer nada. Quiere decir que los ayuntamientos que estén apostando, y la ciudad de Cáceres hace mucho tiempo que está apostando por el turismo, y es un sector importante aquí en el desarrollo económico de la ciudad. Sí, pero se apuesta por el turismo, pero realmente parece que poco se hace. Pero hay que estar permanentemente haciendo ofertas, ofertas culturales. ¿Qué ofertas culturales tiene ahora mismo el ayuntamiento de Cáceres hacia los visitantes? ¿Qué ofertas culturales? Quitando los festivales que ya estaban establecidos y consolidados, pues prácticamente no nos puede presentar ninguna cuestión importante que hayan puesto ellos en funcionamiento para atraer el turismo. Luego, hombre, también la crisis. La crisis en una familia que se queda en el paro, que antes estaba percibiendo unos ingresos importantes a través de la construcción y tal, que se estaba ganando dinero y que salían todos los años, si ahora, además, se ha quedado sin ingresos, pues posiblemente también se retraiga, haya una parte muy importante de la población que se retraiga a la hora de decidir salir a hacer turismo. Que la gente cuide más de su bolsillo y que tenga cuidado. Yo pondría un 50% a la crisis, pero otro 50% como el abandono que tiene esta corporación hacia el sector. Mira, empezaron hablando del consorcio Ciudad Monumental, llevamos un año y pico, todavía eso no está funcionando y además tampoco está muy claro cuál es el objetivo de esos estatutos y de ese consorcio, porque qué es eso de dinamizar la parte antigua, si la mayoría de los edificios de la parte antigua son privados. Entonces, ¿cómo dinamizas tú unos edificios? Se hablaba también de poner terracitas un poco, ¿no? Pero para eso se falta que quiera el empresario, que el empresario arriesgue, lo arriesgue, que busque lugares, que eso no conculque lo que es el plan especial. Hay que remover, yo creo, el plan especial, para que lógicamente se pueda hacer algo más en la parte antigua sin desmerecer lo que tenemos. Con el tema del barrio judío hay que hacer cosas más allá de decir que es un barrio o que es un bien de interés regional y que van a intentar conseguir no sé qué. En tu legislatura, Carmen, por ejemplo, ¿por qué apostasteis? ¿En qué estuvisteis trabajando en materia de turismo? Nosotros apostamos mucho por las ferias. Nosotros apostamos por las ferias porque es verdad que la feria que se hace en Cáceres es una feria de contenidos muy concretos, pero sí que es verdad que mueve alrededor de la feria a un sector determinado y el sector ese determinado, como mínimo, produce curiosidad y como mínimo produce que el propio sector se interesa en atraer visitantes y en traer recursos y en vender la imagen de la ciudad a la vera de eso. Entonces, nosotros pasamos de dos ferias que había en la anterior legislatura del Partido Popular a seis ferias. En este caso, no han apostado, al contrario, han reducido recursos, han cambiado el sistema de trabajo, quitaron al gerente, que era un hombre experimentado, pues era una chica muy joven que no maneja ese tema, aparentemente, por lo menos es la impresión que se ha dado. La feria del libro, por ejemplo. La feria del libro era una feria que nosotros apostábamos por algún tema concreto que atraía a una serie de lectores concretos y a una serie de literatos concretos. Y traíamos siempre alguna figura que, de alguna manera, trajese consigo algún tipo de atención mediática, de medios nacionales, etc. Ellos, por ejemplo, con el problema de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pues se generaron una feria del libro muy localizada en Cáceres, sin traer ninguna figura, por poner un ejemplo. Lo que se vea es que si no hay dinero, hay que asustarse. Pero tampoco había dinero en la época anterior, o sea, que nadie piense que antes los ayuntamientos estaban dando la abundancia. Y yo también digo que hay cosas que no cuestan dinero. Hay cosas que no cuestan dinero, ¿no? Todo lo que la Junta invertía en la ciudad, a nivel cultural, todo eso se ha reducido. Foro, por ejemplo, Foro Sur, que era algo que se hacía en la primavera, porque la época más bonita de Cáceres es la primavera, ¿no? Porque no hace tanto calor, etc. Entonces, en la época anterior, la primavera se utilizaba para, de alguna manera, hacer toda una serie de actividades culturales que, a su vez, irradiaran información hacia afuera. Todo eso se ha quitado. Lo de Foro Sur, por ejemplo, se ha hecho bianual. Todo lo que era el Palacio de Congresos, todas las actividades del Gran Teatro, eso se ha reducido a la mitad de la mitad. El Palacio de Congresos, que está cerca de aquí, prácticamente está sirviendo simplemente para conciertos. Pues no hay ningún congreso. En la época mía funcionamos mucho con las temas de congreso. Yo creo que esa es la gran batalla, ¿no? Venían los cirujanos, venían los veterinarios, venían los de no sé qué, hasta la res del toro, no sé qué. O sea, había que intentar, de alguna manera, que la gente viniese a estar en Cáceres un par de días, tres días, cuatro días, que comiese, bebiese y tal y cual, ¿no? Y a su vez había que tener contigo mucho a lo que eran los hosteleros, que a su vez hicieron su propia propaganda, etc. Es decir, yo creo que es una cosa, es una mezcla de muchas cosas pequeñas, que aparentemente son pequeñitas, pero que, porque tampoco vamos a pedir a Cáceres que sea una gran ciudad como Madrid o Barcelona, ¿no? Pero dentro de lo que es Cáceres, yo creo que se está perdiendo mucho, mucho, mucho lo que es el interés de Cáceres desde fuera, por falta de llamar la atención desde dentro en el buen sentido. De todas formas, esas iniciativas que dice Carmen, todo, claro, todo cuesta dinero. Pero, aunque tú digas que son poquitas, pero claro, es... Pero ponen ellos, pero ponen ellos. Mira, por ejemplo, nosotros poníamos la feria de libros, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, lo de los alimentos bios, ¿no? Alimentos bios, que hay un gran interés por parte de empresarios de la zona norte de Cáceres de hacer una feria donde se demuestre que el alimento, el alimento que es, ¿cómo se llama? El alimento este que es orgánico, puro, ¿no? Ecológico. Ecológico, no me salía la palabra. Pues que es un buen alimento, que no se diga... Bueno, pues todo eso, los propios empresarios interesados también se mueven y ponen su dinerito, ¿no? Y, desde luego, claro, si tú convences a entidades financieras, a patrocinadores, etcétera, etcétera, pues, evidentemente, es que es un poco cosa de todos. A ver, no cabe duda, no cabe duda, que una ciudad como Cáceres, que tiene 100.000 habitantes, no lo que ha dicho Carmen, no es un Madrid ni un Barcelona, pero tenemos lo de las piedras, que eso nos atrae a mucha gente. Entonces, combinando lo de las piedras, que está ahí, que eso verdaderamente tampoco... Claro, porque también es exactamente que hay que saber combinar, no solamente hay que vender la marca antigua, que es preciosísima, pero claro, hay que también... Todo parte antigua, la gente ve las piedras y viene una vez, punto, y ya la ha visto. Y necesita algo más, un complemento, ¿no? Que le ayude a quedar más días al permanecer, ¿no? Entonces, la otra historia son la cantidad de ofertas culturales que hay que hacer y, además, lo de la ciudad de congresos, que para eso se hizo la inversión. Yo creo que una inversión bastante importante, pues, se apostó por Cáceres, porque Cáceres fuera la ciudad cultural de Extremadura, de toda Extremadura. Teatro. Exactamente. Entonces, hay que hacer el esfuerzo suficiente desde la corporación para ir potenciando toda esa cantidad de capacidades y potencialidades que hay ahí. ¿Y qué pasó con esa ciudad de congresos? ¿Cómo quedó el tema? ¿Fue una idea? ¿Fue un planteamiento que estaba ahí? Bueno, como sabéis, Cáceres no consiguió el título de Cáceres 2016, porque tenía una gran competencia. En fin, en todo funciona la política, en el sentido general. Y entonces, bueno, yo creo que Cáceres merecía haber sido Cáceres 2016, pero visto lo que ha pasado después, pues, se hubiera dejado ir también. Porque si no hay dinero, pues, y no se invierte y no se ve la posibilidad de que eso no es malgastar el dinero, pues, no hubiera pasado quizá tampoco nada, ¿no? De hecho, San Sebastián, que es ciudad europea, y no se la oye nada, no se la oye preparando nada, claro, no es hasta el año 2016, ¿no? Pero Cáceres era ciudad de la infancia, por ejemplo, y en eso entras dentro de un circuito determinado con otras ciudades que puedes hacer cosas relacionadas con la infancia, etcétera, etcétera. Cáceres es ciudad de la ciencia y la innovación. El wifi que tiene la Plaza Mayor realmente está colocado de forma totalmente gratuita cuando se hizo la obra, precisamente porque Cáceres entraba dentro de un circuito importante de ciudades con una serie de características que hay que potenciar desde el Ministerio de Industria. Es decir, nosotros, el poblado minero, pues, el poblado minero entraba dentro de un planteamiento que tenía el propio Ministerio de Cultura de, de alguna manera, avalar lo que eran restos mineros, restos de arqueología industrial fuera de lo que son los circuitos normales, que es Asturias y la parte de Levante. Es decir, hay que moverse más y hay que tener imaginación para ofrecer y presentar delante de quien también tiene posibilidades de hacer cosas y no meterse simplemente aquí, en el rumrum de aquí, mirando a ver cómo no me gasto cuatro pesetitas o cuatro euros y diciendo que, fíjate qué buena soy o qué bueno soy porque no gasto dinero. Yo creo que a veces hay que gastar dinero para traer dinero. Sí, yo lo que creo es que la visión de gasto no debe de ser siempre esa visión de gasto por el gasto. De recortar, recortar, recortar. No, que hay que ver la visión de gasto como inversión. Claro. A ver, nosotros tenemos un lugar privilegiado. Cáceres está a 200 y muy pocos kilómetros de Salamanca. Salamanca es una ciudad que tiene, a nivel cultural, una cierta entidad en el Estado español. Luego estamos a 300 kilómetros de Madrid, que estamos a tres horas de Madrid, pero también de Sevilla. Y de Lisboa. O sea, y de Lisboa. Sí, o sea, estratégicamente, es verdad, estamos muy hechizados. A ver, que son tres horas que cualquiera dice, me voy a meter a la casa. Obre, en Portugal también está mal ahora, ¿no? Pero es verdad que con Portugal tenemos unas relaciones maravillosas. Pero lo único que hay que hacer es potenciar eso. Y entonces, es verdad que con la crisis va a venir menos gente porque no tiene los ingresos que tenía antes. Pero, joder, que tenga ingresos, hay que ofrecerle cosas. Hay que ofrecerle cosas. Hay que ofrecerle cosas. Y eso lo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué va a ser? La señora María la que va a empezar a quebrarse la cabeza. Que bastante tiene. Que va a abrir todos los días la puerta. Claro, que bastante tiene. Pues será el gobierno. Y el gobierno, si verdaderamente no hay otras fuentes de ingresos y de desarrollo en esta ciudad, más que los servicios, el comercio, el turismo y nada más, porque antes el ladrillo todavía podía mantener y estuvo manteniendo durante un tiempo a muchas familias. Pero el ladrillo ahora mismo no podemos apostar por él porque el ladrillo está hundido. Y cuando está hundido hay que potenciar todas estas otras cuestiones, ¿no? Otras cosas. Pero que desde el gobierno no se ve que hagan absolutamente ningún esfuerzo. Ni que tengan imaginación suficiente para decir, hay que atraer al turismo. Porque si no se lo llevará a Sevilla, se lo llevará a San Alcán, se lo llevará a Madrid. También te digo una cosa. Por las características de forma de ser del cacereño tipo, hacer muchas cosas puede ser peligroso. Políticamente hablando. Sí, apostar por muchos sectores. O sea, mejor centrarse en algo. A mí me han dicho muchas veces, yo estuve de alcaldesa cuatro años, ¿no? A mí me han dicho muchas veces, después, que ha pasado todo y llegó el Partido Popular, etc. Que yo había arriesgado demasiado. Y que había abierto demasiados frentes. Y que eso, de alguna forma, políticamente nos había perjudicado, ¿no? Puede ser. Pero claro, uno también tiene que saber para qué está en política, ¿no? Si está en política simplemente para estar en un coche oficial y cobrar un sueldo X, pues es una cosa. Si a ti te duele tu ciudad y tú crees que tienes que abrirle los ojos y abrir oportunidades y trabajar más directamente en determinadas cuestiones que puedan ayudar a que en un futuro esa ciudad esté mejor, pues es otra, ¿no? O sea, que por eso no todos somos iguales. Hablaba, precisamente, el concejal del turismo, Jorge Suárez, de los esfuerzos que se están haciendo aquí en la ciudad para promocionar, sobre todo con la colaboración que está teniendo con los hosteleros para difundir la oferta turística en establecimientos. Y hablaba también de abrirse al mercado americano como punto y como un objetivo que está ahí. No sé hasta qué punto ahora mismo el abrirse al mercado americano. Bueno, es una buena idea, es algo, es algo, es algo, es una declaración. Si el de Torrolgán no viene, yo no sé cómo va a venir el de Singapur, ¿no? No, el turista que viene aquí es un turista nacional. Es verdad que vienen japoneses, vienen alemanes de mucho poder adquisitivo que vienen a ver las aves. Pero fíjate, el gran congreso de las aves que se inició en la otra etapa anterior está a punto de no volverse a repetir. Porque la última vez no ha funcionado en condiciones, porque no se ha puesto dinero en condiciones y no se ha cuidado el tema en condiciones. Es que todo hay que cuidarlo. Así es que cualquier cosa cuesta mucho precisamente por eso, porque hay que cuidarlo, ¿no? Lo que yo decía antes, la competitividad que hay en el sector turismo es muy grande y tienes que estar muy vigilante. Y permanentemente tienes que estar ahí atendiendo. Y luego las ciudades patrimonio han manejado dinero para poder hacer campañas de exposición pública, ¿no? Pero fíjate, nosotros llegamos, llegó el gobierno popular y una de las redes que teníamos, que era Vía de la Plata, nos quitamos. Nos quitamos porque dijo, fíjate tú, lo importante que es la Vía de la Plata, ¿no? Más o menos impostada, porque hay algunas cosas que no corresponden a la historia, ¿no? Porque hay una serie de ciudades que, bueno, que están dentro de la Vía de la Plata y históricamente, pues a lo mejor habría sus dudas, ¿no? Pero llegaron ellos y porque costaba, no sé si eran 15.000 euros o cuánto hubiera al año, no, menos, yo creo que era menos. ¿14 o 15.000 euros? Se bajaron de ahí, ¿no? Pues eso te demuestra que realmente las cosas no las tienen claras. ¿Cuál es el tipo de perfil de turista que llega a Cáceres? El turista nacional. El turista que sale, que cruza Cáceres para ir hacia abajo. Aunque este verano, por lo que se ve, el porcentaje de turistas extranjeros ha subido un 3%. Claro, porque el tema adquisitivo está mejor para ellos que para nosotros, ¿no? Pero normalmente es el turista nacional. Sí, es el turista nacional. Viene mucha gente del País Vasco, sobre todo a la parte norte de Cáceres, porque toda la parte de la Vera, los valles, el Valle del Ambroz, el Valle del Jerte, el Valle de la Vera, todo eso, tienen muy buena fama. De hecho, hay muchísimo cantante y muchísimo artista que ha construido ahí su gran chalecito, ¿no? Yo me reía este verano porque es que hay tropecientos que tienen ahí sus... El Alejandro Sán, el Bosé, bueno, hay mucha gente que tiene en Extremadura, Bosé está para abajo, ¿no? Entonces, vienen un poco a... o sea, que es una información un poco del boca a boca, ¿no? Y entonces viene mucho turista madrileño que cuando sale de Madrid el fin de semana viene acá porque llega muy pronto a Nueva York. Y bajan para abajo, bajan poco Cáceres, bajan a ver Mérida, todo eso. El turista nacional que va con la mujer y los hijos y dan un vejecito por la parte interior y también viene porque tal, ¿no? El que va a la playa y sube para arriba y el lugar directamente pasa y para una noche, ese turista. Y luego, claro, repito, viene el turista extranjero que viene buscando una cosa mucho más especializada, ¿no? Viene... y el japonés. El japonés también viene. El japonés viene bastante, sí. No está mal, no está mal. Por lo menos antes no está mal. Son cifras que van aumentando. Todo eso juega, repito, los convenios que están firmados con turoperadores, con todas estas cosas, a nivel de todas las ciudades patrimonio. Porque la red de ciudades patrimonio es muy potente. Es verdad que pagas una cuota al año importante, pero luego ese dinero yo creo que se ha utilizado muy bien en promociones exteriores. Que se va, por ejemplo, a Estados Unidos, que por eso habla Jorge, yo creo, de eso, se va a Estados Unidos y ahora no, porque todo está más complicado, ¿no? Pero antes a lo mejor, pues ocho días potenciando, pero no solamente Cáceres, sino Toledo, Córdoba... O sea, como un circuito, ¿no? Quizás un circuito. Y apoyándose unas con otras a nivel económico para que, lógicamente, entre todas, puedan hacer unas campañas más potentes. Sí, yo creo que los operadores turísticos son los que verdaderamente tienen influencia en canalizar al turista y en darle y ofrecerle las ofertas que cada una de las ciudades están poniendo a su disposición. Básicamente, bueno, el turista supongo que también busca un compendio de cosas, ¿no? Busca naturaleza, busca también gastronomía, busca monumentos. Ya el boom de la playa está bajando. Está bajando. Está volviendo otra vez. Incluso en verano, es verdad, el boom está en verano. Exactamente, los operadores son los que verdaderamente desvían la atención a un lado o a otro. Antes, lo de la playa era fundamental para el 90% de los españoles, ¿no? Pues ya no está siendo tanto. Ya la playa está apostando... O menos días. O menos días. Claro, está apostando ya, sobre todo, el turismo nacional, más por la cultura, por ciudades que tienen su historia. La gastronomía, que dice ella. La gastronomía. La gastronomía, que dice ella. Eso es un punto muy importante, ¿verdad? Eso es fundamental. Es un punto muy importante. Eso son historias que hay que irlas promocionando. Lo que es el jaboncito de pata negra y el queso del casar son dos acicates importantísimos. Sí, 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 son ganchos. Sí, 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 verdad. Importantismo que hay que saber canalizar, ¿verdad? Hay que saber unir. Por eso el turismo no se hace solamente desde un despacho de la administración, sino que lo que tienes que hacer es confluyendo con más sectores, para que vaya engranando con una serie de cuestiones que al turista le pueden atraer. Bien, pues se parece que ya vamos a pasar a nuestro último tema de nuestro análisis de esta noche. Y ahora vamos a hablar del comercio de Cáceres y de la grave situación que está atravesando, ya que la crisis le está afectando de lleno a los comercios. Solamente hay que darse una vuelta por el centro y ver, bueno, pues cada vez se van cerrando poco a poco locales, que antes veíamos ahora mismo, bueno, pues están cerrando sus puertas y otros están a punto de cerrar. O sea, a mí sí que me gustaría enfocar también este, dentro de un punto de vista también positivo, intentar buscar fórmulas, qué se puede hacer un poco para reactivar el comercio, para darle continuidad, para darle fuerza, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, sabemos que estamos todos en crisis, además que esto es una crisis que afecta a todo el mundo. Y lo que sí es verdad es, me gustaría saber vuestras ideas, un poco qué se puede hacer ahora mismo aquí en nuestra ciudad, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Centrándonos en el comercio, en el pequeño comercio. Yo separaría lo que es el comercio, el gran centro comercial y el pequeño y mediano comercio. Sí, exactamente. El pequeño y mediano comercio lo tiene muchísimo más difícil que la grande superficie. Las grandes superficies, hay cuestiones de las que la gente no podemos prescindir, pero de otras sí. Hay una serie de establecimientos, de tejidos, que verdaderamente ahora van a ser los más afectados. Porque es verdad que si antes te cambiabas, cada vez que llegaba la temporada, ¡ay, pues mira, a ver, por dónde va la moda, por dónde va esto! Si verdaderamente los ingresos se han reducido, que se han reducido, porque claro, en una familia que tenga el 50% menos de ingresos que tenía hace 4 o 5 años, lo lógico es que empiece a recortar en aquello que es menos imprescindible. No va a recortar en comer, porque comer hay que comer todos los días. Incluso en comer, bajará la cosa o la otra. Entonces, la crisis del comercio se puede entender como que está enlazada con la política del Estado, la política que está haciendo el gobierno estatal. ¿Por dónde está yendo, llevando la economía de este país, el gobierno estatal? El gobierno estatal está llevando la economía hacia una reducción del gasto público y al reducir el gasto público, está reduciendo los ingresos. Está aumentando el paro, está aumentando el paro. Resulta que el que está parado va a consumir menos. Entonces, toda esa marquinaria y todo ese circuito, que en el momento que no le atiendas en uno de los eslabones, pues se va a resentir todo el circuito. Y es lo que está ocurriendo en la economía. La economía tiene recesión justamente porque el sector público ha abandonado su inversión o está reduciendo su inversión. Claro, si hay sectores que han caído, como el ladrillo, que estaba apuntalando la economía de todo el Estado, y el gobierno apuesta por reducir las inversiones públicas, pues necesariamente nos vemos abocado a que el comercio, y no solamente el comercio, todo el resto de sectores se verán afectados, y la recesión en España será mala para todos los españoles, para uno más que para otro. Claro, los que están arriba y están moviendo los hilos, eso realmente no se van a ver afectados. Pero todo lo que es la clase media, eso que se ha venido a llamar clase media, que bueno, que podía estar... Claro, lo de clase media es muy relativo. Yo he conocido a una persona que con mil euros que ganaba, creía que era clase media. Yo decía, hombre, yo no sé, tú verás, allá tú, ¿no? Pero yo creo que no, la clase media... Pero la clase media se está viendo afectada. Y claro, por supuesto, las clases... Iba a una clase media muy relativa. Que era la que andaba buscando la moda, y se presentaba en la tienda de tejidos todos los años, a ver por dónde iba la moda, para comprarse el modelito que estaba en ese momento. Sí, Carmen, yo veo que es un asunto muy complicado. Claro, porque claro, todo lo que ha dicho Manolo es verdad, ¿no? La crisis ha traído consigo, pues eso, una reducción total y absoluta del consumo. Pero luego es que además, en ciudades pequeñas como es Cáceres, ¿no? Y además muy provincianas, ¿no? En el sentido de muy tradicionales en algunos hábitos. Sí. La globalización al comercio particular le ha venido fatal, a mi entender, ¿no? Es mi humilde opinión, ¿no? Porque claro, nos vestimos todos igual. Nosotros vais viendo a los niños jóvenes, y a lo lejos, yo decía a una amiga mía, va mi hija con otras cuatro niñas, y van las cuatro iguales. Dice, tengo que acercarme para saber quién es mi hija, porque no la conozco. Porque van el pantalón vaquero, la camiseta, o la chupa de cuero, o no sé qué, el pelo de la misma manera, con la melena larga, dice, entonces me tengo que acercarme para conocerlo, pero no la conozco, ¿no? Entonces, la globalización ha traído que efectivamente quien tira para arriba son las franquicias, ¿no? Las franquicias que tienen de alguna manera un soporte importante, y por lo tanto, aunque aquí a lo mejor se gane un poquito menos, pues como en otros sitios se gana un poquito más, pues unas cosas con las otras se mantienen y les permiten que se sigan los Zaras y compañía, ¿no? Pues son tiendas que, bueno, critican mucho que se empezó sobre el sudor de la gallega, de la gallega de su casa. La costurera gallega, que su casa hacía prendas a muy poquito dinero y que con eso, pues, empezó a montarse el imperio, ¿no? Pero también ahora porque ya no se cose donde se cosía, sino que se cose en países donde el salario es menor y por lo tanto, tal. Bueno, entonces, quiero decir con esto que la franquicia o el gran comercio, claro, le da muchísima competitividad o es muy competitivo frente al pequeño comerciante que compraba cuatro cosas, cinco del otro lado y entonces vendía y con eso se mantenía e inclusive hacía un dinerito. El empresario de una ciudad pequeña no es empresario de invertir, es empresario de ganar dinero, ¿no? En general. Yo por lo que le oigo a ellos, yo por lo que le oigo a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente cuando baja el consumo, como dice Manolo, y encima la cuestión de préstamos en los bancos tampoco es tan fácil conseguir un buen préstamo para ampliar o para mantener o para comprar más cantidad de cosas, tal y cual, pues ya todo va más ajustado, ¿no? Pero quizás es lo que tú decías, Carmen, también antes de echar la imaginación. Claro, pero es que encima han llegado los chinos. Pero no es todo la imaginación. Es que encima han llegado los chinos. Han llegado los chinos. Han llegado los chinos. Y los mercadillos francos. Y los mercadillos francos. Que es que en mi época, por ejemplo, de niña, no había chinos ni había mercadillos francos. La gente iba al comercio de toda la vida, al comercio de ultramarinos, a comprar los garbanzos o la harina o los huevos y luego a comprar la ropa, los hombres en no sé dónde y las mujeres en no sé qué. Y cada uno gastaba en función de lo que podía o creía, etc. Pero es que ahora hay una oferta tal. Hay unos hábitos más o menos conseguidos, de mucho tiempo. Y sobre todo, hay una forma de vestir tan genérica y al mismo tiempo tan uniforme que todo eso yo creo que son enemigos del comercio tradicional. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el comercio tradicional? Que es lo que todo el mundo decimos y es lo complicado. Ver cómo hace para, con imaginación, ofrecer cosas que realmente sean únicos. Hay que darle, le tienen que dar una vuelta porque sí que es verdad que el mundo está cambiando, el mundo ha cambiado. Yo que no he venido a una vuelta. Ellos tienen que cambiar. Me hace mucha gracia cuando dicen no, no, es que el pequeño y mediano comerciante se tiene que especializar. Pero digo yo... ¿Y en qué se especializa? En qué se especializa. Si tú llegas al gran centro comercial y tienes de todo, entonces es que el otro aborda todas las especialidades. Lo que ofrezca es una calidad muy buena, muy buena, muy buena de algo, o algo único y particular, es que realmente todo el mundo ofrece lo mismo. Y luego la imaginación, lo que decía Carmen, es cierto, si yo soy, yo tengo una tienda y digo, bueno, pues yo tengo una idea fundamental para atraer al consumidor. Pero claro, no tengo dinero. Tengo que recurrir al banco. ¿Cómo están los bancos? También es muy penoso que una persona, después de muchos años dedicados a su negocio, vea descaradamente que está trabajando para el banco y que está haciendo una pila de horas, una cantidad de horas y que luego, al final, todo su rendimiento se lo lleva al banco, en intereses. Nosotros creamos aquí el Consejo de Comercio, que el único fin del Consejo de Comercio era sentar a una mesa a todos los agentes que tienen que ver con el comercio. Porque claro, Zapatero hace sus zapatos, y sabe más el que está en el ajo que no todos los demás. Yo tampoco me atrevo en muchas cosas a opinar porque quien sabe es el que está invirtiendo su dinero y está arriesgando su negocio todos los días cuando abre las puertas. Y entonces, en ese Consejo de Comercio, los comerciantes hablaban. Están bastante organizados, tienen una estructura hecha, pero el problema es que el comerciante tipo es muy miedoso, según dicen ellos, yo lo que les oigo a ellos, según dicen ellos. Y en este momento, como la situación es como es, pues es muy complicado. Mira, por ejemplo, la Feria del Stock, que era que todos los años lo que tienes en un comercio que ya se ha quedado un poquito, bueno, que es de la temporada, pero que no lo quieres mantener ahí porque para la siguiente temporada ya va a cambiar todo, se hacía una Feria del Stock y el primer año, según ellos, les funcionó muy bien. Este año pasado no se han querido mover ya de su propio establecimiento. Se han hecho dos ferias y me decía a mí un comerciante, yo hablo bastante con ellos porque es un tema que a mí me interesa, y me decía un comerciante, dice, no quería el comerciante tipo, sin hablar de nadie en particular, no quería el comerciante tipo ni siquiera tener que pagar extras para poder seguir con todo el material a un sitio conjunto, con otro montón de gente. ¿Estras en referencia a qué? Pues cuando se iban, por ejemplo, al Sarano Macayo o a un pabellón deportivo, pues tienes que pagar lógicamente una renta porque tú tienes un puesto, un puesto que lógicamente como si dijéramos lo alquilas durante el tiempo que estás, tienes que llevarte la ropa, por ejemplo, si es ropa o los cacharritos de la cocina, tienes que llevártelos allí, tienes que poner una persona allí atendiendo aquello, pero al mismo tiempo tener a alguien en tu tienda original para no tener cerrada la tienda de Cáceres, con lo cual todos son extras que no estaban dispuestos a hacer porque decían que no les compensaba, posiblemente tengan razón, claro. Y luego el tema de los horarios, el tema de los horarios es un tema que yo creo que ese debate no se ha hecho. El tema de... Si se abre el domingo... Liberalización. Los 365 días del año y las 24 horas del día. Claro, yo vengo el domingo... Claro, yo vengo el domingo Manolo, yo tengo un chino al pie de mi casa y yo vengo el domingo, ahora ya menos, en verano menos, pero yo vengo el domingo a las 8 y media de la tarde fuera de Cáceres y está abierto. Claro, claro. Entonces, claro, con eso... ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo compites con eso? Son cuestiones que benefician siempre a los más grandes y los pequeños están hundiéndose justamente porque no hay políticas de... El corte inglés de aquí, hinduico de aquí, la prenda, la prenda que se hacía allí, ya sabéis que el trabajador de hinduico fundamentalmente es mujer, muchísimas mujeres, bueno, pues la prenda que se hacía ahí, que se cosía ahí, ahora en Taiwán, en Marruecos, etcétera, ya no hay iniciativa... Sí, por eso la plantilla se ha reducido más del 60%. Entonces, ese es otro debate también hasta ético, Manolo, o sea, ¿qué derecho o cómo hacemos para que efectivamente un empresario que es de aquí se le permite o no se le permite, que claro, hay que permitírselo, que haga sus prendas fuera de España sin dar trabajo a la gente de España cuando realmente es empresario de aquí y está recibiendo los servicios de aquí? Ya, pero el gran problema es que estamos permitiendo también que esto insatiable, porque no se puede llamar de otra manera, el señor Amancio Ortega tiene fábricas en Brasil con niños de 12 años trabajando y en Tailandia y claro, resulta que allí como no le pagan los derechos ni nada de nada, sí, aprovechan... Pero no solamente ese, bueno, y en Italia, en Milán, en Milán tiene un palacio preciosísimo, o sea, Zaga está en un palacio en la zona de comercio de Milán, que tiene una zona... Es increíble el imperio de Amancio Ortega, lo que ha creado, lo que ha creado... Por poner un ejemplo, pero esos imperios, para esos imperios están haciendo las políticas ahora. Primero que le ha pasado a Holander, que en cuanto que ha subido los impuestos a las grandes fortunas, este, el Arto, este, ha querido largar. Claro, claro. No sé si al final no se la marcha. Pero vamos a ver, eso también, porque los gobiernos, el hecho de la libre circulación de capitales sin control está trayendo lo que está trayendo. Cuidado con esas historias porque antes no se podía sacar el dinero con tantísima facilidad. Ahora ya le dicen que están calculando que 200.000 millones de euros se han podido escapar en dos años allí de España. Claro, si es que además... ¿Hasta qué punto eso es verdad o no es verdad? ¿Hasta qué punto eso sirve de pretexto para que el gobierno... Pero ya aparecen los medios de comunicación en las noticias, ¿no? Y calculan según estadísticas o no sé qué. Pero eso es el pretexto que pone Mariano Rajoy en este caso para no subir, para no poner un impuesto a las grandes fortunas porque dice que es que entonces marcharían fuera de España. Pero vamos a ver, ¿no tiene capacidad el gobierno para controlar la evasión de capital? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Lo de los paraísos fiscales no se puede parar? Yo creo que sí. Claro, pero bueno, es que lo que no hay es voluntad. Parece que son los representantes... Eso es como el tema polémico de los grandes futbolistas. Ya, otro tema. Yo cuando lo digo... Volvemos al comercio de Cáceres. Vamos a hacer un momento. Porque ya quedan pocos minutos. Vamos a centrarnos. Vamos a intentar, porque hemos planteado muy bien toda la situación del comercio. Hablábamos del comercio mayorista, el mayorista. ¿Qué podemos... ¿Qué conclusiones? Bueno, hemos sacado también conclusiones. ¿Qué podemos... ¿Qué fórmulas podemos dar para el comercio un poco que tire para adelante? A ver, Comprar, comprar. Comprar y comprar. A la señora María con 400 euros y mejor... Alba, a lo mejor es que el problema... Según Susa. A lo mejor... Es mucho más complicado. A lo mejor quizás el problema de Cáceres es que no hay dinero. O sea, básicamente... Yo lo que creo... Puede ser. O sea, hay dinero. El otro día pensaba yo cuando se inauguró el faro. Bueno, no sé cuántos miles de personas habían ido a inaugurar el faro. Sí, pero ¿cuántos compraron? Pero vamos a ver, el faro, el faro. Cuidado con el faro porque ya estaban en alerta los comerciantes de la calle... Menacho. Menacho. Porque, claro, dicen, a ver cómo nos va a afectar a nosotros. Hombre, hay que ser un poquillo cortito para no saber qué les va a afectar. Les va a afectar. Y yo digo, ¿por qué nos habéis movido, coño? Es que, claro, la gente es que no se mueve. Yo creo que el gran problema es que estamos despectadores y cuando ocurren las cosas y nos vemos ya perjudicados es cuando empezamos a llorar. Y hay que luchar antes de llorar. Si hay que llorar al final, se llora. Pero primero luchar. Pero, ¿todavía no pensáis que cuanta más actividad haya en una ciudad, más se generará, más gente vendrá, más empleo habrá? Es como lo del Corte Inglés, ¿no? Por supuesto. O el Centro Comercial también en la Calera. Cuanta más actividad haya, ¿no creéis que es mejor? Hombre, por supuesto. Y no cerrarnos se vende. Y no cerrarnos solamente en los cuatro negocios que hay. Por eso yo digo siempre que, claro, mira Badajoz, ¿no? Claro, yo por eso lo digo siempre, pero no tiene nada que ver Badajoz con Cáceres en ese sentido, en el sentido de que Badajoz es mucho más arriesgado, es mucho más valiente. Cáceres en eso es más conservador, en general. Luego hay grandes gentes en todos los sitios, ¿no? Pero es mucho, y no quiere decir que porque seas conservadora seas mala gente, no quiero decir eso, lo que yo quiero decir es que se arriesga más, que Badajoz se arriesga más, que Cáceres lo piensa todo más, en general, en general, y les da más preocupación cualquier cosa, e intentan ir mucho más prudentes y todas estas cosas, ¿no? Pero yo por eso me niego, a ver, yo también es que, claro, hablo de una forma subjetiva, ¿no? O sea, en estos últimos años se ha creado como una especie de opinión pública, entre comillas, de que anteriores gobiernos en general han sido despilfarradores y los actuales gobiernos no son despilfarradores, y es que, yo no digo que haya que despilfarrar, pero a veces hay que invertir y hay que gastar y hay que ir por delante, y eso es lo que yo veo que ahora mismo no está haciendo la daricha en este país, o sea, es verdad que hay que recortar, hay que controlar el déficit, hay que hacer que la gente baje de la nube quien esté, etcétera, etcétera, pero luego también hay que seguir creciendo, porque como no sigamos creciendo, es que lo que dice Manolo, la señora María no va a ser la que lo haga, tiene que ser que alguien movilice, que alguien dinamice, y eso tiene que hacerse haciéndose, o sea, no vale con decirlo de palabrita que todo queda muy bien, y entonces, eso es lo que está faltando, yo creo, ese factor de crecimiento y esa especie de punzada que tiene que hacer la administración que yo creo que ahora no se está haciendo. Yo creo que se venden muchas motos de muchas maneras, y hay motos que se venden para coger 200 kilómetros por hora y no andan, luego las van a arrancar y no andan. No caminan. Bien, yo, el tema ese de Eurovegas, todo el mundo dice, uy, qué bien, al Corcón, se va a beneficiar, va a venir mucha gente. Bueno, no todo el mundo dice que quiere. Cuidado, claro, hay de todo, vamos a ver, pero las condiciones que pone el señor Eldenson son, fuera sindicato, reducción de impuestos, que la ley del tabaco para él no cuenta absolutamente nada, e historia, está haciendo sus imposiciones y va a poner la tercera parte del dinero, la tercera parte del dinero y está imponiendo ya sus condiciones. A ver, si ese es el crecimiento que vamos a tener de aquí en adelante, yo me niego, ese crecimiento ni es sostenible ni es para la mayoría de los ciudadanos, va a ser para que se ponga más rico un señor que en el 2008 se vino abajo porque prácticamente dio en quiebra cuando el Lehman Brothers este hombre se hundió y que en cuatro años ha vuelto a tener un pastón, pero de dónde saca esa persona el dinero y cómo la gana. Es que si no vamos a atacar esas cuestiones, yo no sé la humanidad dónde está el futuro de la humanidad, vamos a ser todos borreguitos y todas las decisiones las van a tomar cuatro o cinco porque cada vez se está reduciendo más el número de los que toman las decisiones. Entonces, por ahí es por donde tenemos que... Y, hombre, el desarrollo ecológicamente es sostenible, por lo menos, porque el planeta no aguanta tanto consumo. Crecer, crecer para consumir más, para crecer más, para consumir más... No, porque llega la naturaleza y dice, yo no tengo más recursos para esto. Hay que vivir de una manera sostenible y para eso nos queda mucho, mucho camino que andar y muchas rectificaciones que hacer en todos los sentidos. Carmen, ¿alguna última reflexión antes de acabar? No, yo creo que efectivamente el momento es difícil para todo el mundo. Yo creo que es verdad que la situación actual no da para muchas alegrías, pero yo sigo diciendo que hay que tener imaginación, que hay que tener iniciativas, que hay que arriesgarse, que tenemos que ser un poco agentes de nuestro destino. Y desde luego yo soy de las que sigo pensando con una serie de matices, porque evidentemente estos tiempos son distintos de hace 100 años o de cuando empezó Carrillo, por ejemplo, pero yo sigo pensando que la administración no está simplemente para gerenciar, ni está simplemente para que haya unos señores que hagan todos los días un caminito de casa al ayuntamiento, al ayuntamiento a Cáceres, la administración tiene poder para poder hacer cosas que no puede hacer el ciudadano y yo creo que la administración tiene que hacer cosas. Y tiene por encima de todo responsabilidad. Claro, por eso digo. Perfecto. Bueno, pues yo me quedo con esas dos palabras que has dicho, arriesgarse y buscar soluciones, eso es lo que tiene que hacer el comercio de Cáceres y en general es lo que tenemos que hacer todos en esta situación que estamos viviendo. Pues nada, muchísimas gracias Carmeneras, gracias Manolo Cruz por haber estado aquí con nosotros y a ustedes decirles que nosotros, pues lo de siempre, que nosotros volvemos mañana con más temas y más invitados a la misma hora, ya saben aproximadamente, apareceremos en sus pantallas a las 10 de la noche, así que no lo olviden. Hasta la próxima.